Vamos a hablar de Fran González, el portero del Juvenil B, que ha gustado mucho al grupo de trabajo de Carlo Ancelotti y a valorar la portería del Real Madrid-Castilla. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad de las canteras del Real Madrid. Y es que hoy toca hablar de Fran González, el portero que está siendo la sensación del verano porque parece que ha gustado mucho al grupo de trabajo de Carlo Ancelotti y al preparador de porteros del mismísimo Real Madrid, portero que estaba en el Juvenil B y tenemos que hablar de él profundamente porque realmente se dice, o lo que ha dado a entender es que va a ser el tercer portero del primer equipo, pero vamos, yo no lo entiendo así porque no me parece normal que un chico que hace 18 años ahora se quede sin jugar prácticamente una temporada entera. Pensad que Courtois es titularísimo e intocable y Lunin se va a quedar un año más, así que es muy raro, muy complicado que este chico pueda tener minutos en el primer equipo. Por lo tanto, lo más interesante es que juegue. Se plantea que entrene con el primer equipo y que tenga, que esté un poquillo como en dinámica de primer equipo, pero realmente no va a jugar. Así que lo que interesa con este tipo de jugadores, que son tan jóvenes, en el caso de un portero que necesita confianza, necesita rodaje, necesita estar constantemente vivo en situaciones de partido, por lo que se plantea es que juegue o con el juvenil A o con el Real Madrid C. En el juvenil A acaba de salir Diego Piñeiro, por edad pasa de juveniles, que intuyo que irá o al Castilla o al Real Madrid C, pero ojo porque en el juvenil A hay otro porterazo que es Ferran Ketglas, que vino esta pasada temporada procedente de Mallorca, y es un auténtico pepinazo, así que vamos a tener la portería muy bien cubierta en caso de que Fran González sea portero del juvenil A. En el caso del Real Madrid C, o lo que era el RSC este año, tienes a Dani Vicente, que se ha hecho dueño también de la portería, así que Fran González tampoco lo va a tener nada fácil, porque sus compañeros tienen muchísimo, pero muchísimo nivel. En el caso del Castilla, dudo que Fran González vaya a jugar en el Castilla, porque aquí sí que es verdad que la competencia sí que es realmente alta. Estaría Luis López, que parece que va a salir, parece que está escuchando ofertas de primera. El mirandés, como ya comenté hace un tiempo, hace una semanita o así, parece que está preguntando por su situación y parece que va a salir, es lo más normal, y luego también estaría por ahí Mario de Luis y Lucas Cañizares, que si ambos se quedan, la competencia va a ser tremenda para un chico que todavía sería juvenil ahora de tercer año, así que cuidadín. Vamos también a valorar un poquito la temporada de la portería del Castilla, vamos a valorar a estos dos, a Cañizares y a Mario de Luis, y lo que ha sido esta temporada 22-23. Cañizares, como bien sabéis, empezó bastante bien la pretemporada, nos dejó un partidazo contra el Deportivo de la Coruña en pretemporada, empezó siendo el portero titular, de hecho, yo pensaba que iba a ser el portero titular de manera consistente y habitual, y con esa buena pretemporada que hizo, pues parecía que iba a ser así, empezó jugando, recordad que los resultados no acompañaron, y aunque no fue realmente culpa de Cañizares, también fue un poquito por la disfuncionalidad defensiva del Real Madrid-Castilla, acabó siendo apartado al banquillo, y luego es verdad que ha tenido muchos problemas de lesiones, ha tenido ahí algunos percances físicos, y por eso tampoco ha podido estar todo lo disponible que al propio Lucas Cañizares le gustaría, y aunque yo incido, para mí es el portero del Castilla con más proyección, o al que yo más potencial le presupongo. Pero creo que si vamos a hablar de la portería del Castilla, lo más interesante es hablar de Mario de Luis. Tenemos que hablar de Mario de Luis de manera obligada, porque ha sido el portero titular durante toda la temporada prácticamente, excepto el principio, que fue los poquitos partidos que jugó Lucas Cañizares, un partidillo por ahí suelto que jugó Luis López contra el Corcón, y el tramo final de temporada con esa fatídica lesión en su peroné, que le privó de jugar los periodos de ascenso que tuvo que jugar al final Luis López. Y aquí os lo digo con el corazón, me dolió muchísimo, porque es un portero que ha hecho un temporadón, que se ha ganado la titularidad contra todo pronóstico, y que no haya podido jugar la parte más ilusionante, más bonita, y más importante de la temporada, la verdad, es que me duele muchísimo. A lo largo de un portero que demostró que aunque no era el más alto, no era el que más condiciones tenía, demostró una seguridad y una personalidad absolutamente tremendas. Cuando llega al equipo, cuando se asienta como titular Mario de Luis, os digo que no es que fuera la única consecuencia, evidentemente, de la buena racha que tuvo el Castilla, que tuvo 18 partidos sin conocer la derrota, estuvimos muy cerquita de igualar el récord de Toril, del Castilla de Toril con 19 consecutivas sin perder, fue en gran parte a Mario de Luis. Evidentemente, un portero no te va a hacer ganar un partido, pero sí puede hacer que lo sigas ganando, o que no lo pierdas, o que lo empates incluso, y ayudas a salvar puntos. Y es lo que pasaba con Mario de Luis. Yo recuerdo decir, todos los partidos, todos los resúmenes, que como bien sabéis en el canal hemos resumido, todos los partidos del Real Madrid-Castilla, yo os decía, la parada nuestra de cada día de Mario de Luis. No fallaba nunca la cita, y al final nos ha aportado también una seguridad, sobre todo en el juego aéreo, en el juego con los pies. A mí de verdad que me ha dejado la sensación de un portero que está para muchísimo más, que está para segunda división. Y luego además, yo hacía la comparación un poquito como hacía otro youtuber bastante conocido, que es Iñaki Angulo del Real Madrid, con el tema de Fernan Mendy, que decían que cuando Fernan Mendy jugaba, el Real Madrid no perdía, de hecho, apodó a este sector de la afición del Real Madrid, la Mendy Mafia, pues yo he sacado la de Luis Mafia, porque había un momento que parecía que con Mario de Luis en portería no perdíamos siquiera nuestro talismán. Así que poner en valor la temporada de este chaval en la portería, porque ha jugado prácticamente todo, ha sido el portero titular de un equipo aspirante a ascender a segunda y que estuvimos muy cerca de lograrlo, ha hecho una gran temporada. Veremos qué sucede con estos, parece que se quedarían ambos, tanto Lucas Cañizares como Mario de Luis, y volverán a jugarse el puesto, volverán a jugarse esa titularidad de la portería del Castilla, pero, de verdad lo digo, lo de Mario de Luis ha sido una temporada absolutamente increíble, y si tiene alguna oferta de algún segunda, es que no me parecería ninguna locura. De hecho, recuerdo también en momentos de temporada, pensar que podía ser el segundo portero del primer equipo si Looney abandonaba a la entidad, aunque más de lo mismo que pasaba con, o que hemos comentado recientemente con Fran González. Tal vez lo más interesante para un chaval tan joven, porque Mario de Luis tiene 21 años, sea jugar. Lo más interesante sea jugar, y lo que no sería lo suyo es que estuviera comiendo banquillo del mejor portero del mundo. Así que nada, chicos, esto ha sido todo, ha sido un poco valorar la temporada en la portería del Castilla, valorar a Lucas Cañizares, un grandísimo portero, que no ha tenido nada de suerte con las lesiones, valorar el temporadón de Mario de Luis, poner en valor también la figura de Ferranque Clás, portero del juvenil A, porque entiendo que Fran González genera mucha expectación, ha gustado mucho al primer equipo, y se le está, se le está, pues de una manera, teniendo en cuenta para entrar en dinámica con los mayores, pero lo más importante es que estos chicos jueguen, que se desarrollen, dejarles crecer, no meterles ya en el foco, porque este chico evidentemente con el primer equipo no va a jugar, y sobre todo que pueda tener minutos y rodaje, porque al final si tienes a este chico estancado en la portería del primer equipo, pues como que 9-9. Y también un poquito hablar de la portería del Real Madrid, con Dani Vicente, veremos qué movimientos hay, parece que la información que ha salido es que Mario de Luis Cañizares y Piñeiro serían los porteros del Castilla, y que Fran González alternaría un poquito ese juvenilá con Ferran, y el Real Madrid C con Dani Vicente, pero es que también está Guille por ahí, así que no sé chicos cómo se distribuirá todo, tal vez la lógica y la razón me diga que Diego Piñeiro iría al Real Madrid C junto con Dani Vicente, y tendríamos dos porteros en el Castilla que serían igualmente repitiendo Mario de Luis y Lucas Cañizares, y Fran González, pues alá con Ferran Keklas ahí, a partirse la cara, y a ver si este año podemos ganar otra vez todos los títulos nacionales, y por qué no soñar con la UEFA Jun League, con la Champions Sub-19 de familia, así que nada chicos, ya digo, esto ha sido todo, dejadme en comentarios, si conocéis a Fran González, habéis seguido un poquito la temporada del juvenil B del Real Madrid, qué os ha parecido este portero, la verdad que yo lo he visto en persona, e impresiona, es un pedazo de bicho que alucinas, es gigantesco, es súper alto y súper grande, por eso yo creo que también le sacan un poquito la analogía con Thibaut Courtois, porque mide metro 99, creo que llega casi a los dos metros como el portero belga, y dejadme un poquito en comentarios qué sensaciones tenéis con él, cuáles son los porteros que más proyección os parece que tengan, ya digo, a mí del Castilla, entre Mario de Luis y Cañizares, pues tal vez me quede con Cañizares, aunque lo de Mario de Luis, ya digo, para ponerlo en valor, y ha sido totalmente increíble el temporadón que ha hecho, y de estos que vienen ahora, a mí me gusta mucho Ferranque Klaas, la verdad, me encanta el portero de Mallorca, así que nada, dejadme en comentarios lo que penséis, podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido de la cantera del Real Madrid, podéis suscribiros al canal, creo que ya lo he dicho, podéis dejarme un muy buen like si os ha gustado el vídeo, podéis dejarme un dislike, si no os ha gustado absolutamente nada, y nos vemos en la próxima con más, muchas gracias gente por estar aquí, hasta luego, adiós.